Música Realmente fue muy enriquecedor, algo muy 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 bueno para poder transmitir, ya estamos entrando bien adentro del siglo XXI y creo que el futuro está en la robótica y todo lo que es la electrónica. Eso tenemos que transmitirlo a nuestros alumnos en nuestras escuelas, porque no solamente para tener los contenidos de lo que es en sí la clase de robótica, sino también porque puede solucionar varios de los problemas que se nos presentan en las instituciones. Hemos trabajado, pero no en sí lo que es la robótica, que pensamos implementarla si Dios quiere desde aquí en adelante. Creo que es muy importante para todos. Ahora que cerró el curso vamos a presentar un proyecto tratando de que esto no quede acá, sino que se tienda en el tiempo y más que nada con los chicos, ya que fuimos los profesores los que tuvimos la oportunidad de enriquecernos esta vez, pero creo que los que tienen que recibir esto son los chicos, que son el futuro. En el CEN 35 se está dando la tecnicatura de robótica, que creo que es una salida laboral muy interesante que nos ofrece el gobierno de Tierra del Fuego por el Ministerio de Educación a través de ellos para que los jóvenes tengan otra salida laboral, no solamente en las materias tradicionales, sino esto que es nuevo y viene a ocupar un sitio importante. Comenzamos los cursos ayer, hoy tenemos otro grupo de docentes con el cual estamos continuando y nosotros vamos a seguir mañana en Toluín y pasado en Ushuaia, jueves y viernes. Esto es en el marco de lo que se llama el proyecto de robótica y tecnología para educar, gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia con un financiamiento del COFESIT, esto es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, con el cual nosotros trabajamos en diferentes proyectos. Este es uno en particular de todas esas líneas de financiamiento que gestionamos a menudo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este caso nosotros venimos trabajando con capacitaciones de docentes en robótica, este es un conocimiento de punta en el que nosotros apostamos para capacitar a nuestros docentes del nivel primario, secundario y terciario, es una fuerte apuesta. Tenemos ya gestionados kits de robótica que van a llegar a los cinco colegios que son beneficiarios en esta instancia de este proyecto, pero en este módulo que era una capacitación que nosotros lo asociamos con la transferencia del conocimiento, lo hicimos abierto a toda la comunidad de las instituciones escolares, así que tenemos una capacitación, mantuvimos una capacitación para 130 docentes que fue en tres veces, en tres instancias, unas jornadas bastante extensivas de 9 a 16 horas cada una y hoy, bueno, es la última, es la tercera y bueno, muy contentos porque hemos visto el desarrollo de los docentes, cómo han mejorado tras el tiempo, de un conocimiento que al principio muchos de ellos no tenían y hoy desarrollan proyectos, así que muy interesante, los colegios que han sido designados como beneficiarios del proyecto van a continuar con estos kits y con los otros docentes estamos pensando en algún tipo de articulación y proyecto para el año que viene.